En Buenos Aires, Argentina, decenas de miles de personas participaron en la marcha federal para protestar contra las políticas aplicadas por el presidente Mauricio Macri. Entre sindicatos de múltiples gremios, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda y agrupaciones kirchneristas, manifestaron su inconformidad en la marcha federal que tuvo una duración de dos días y culminó en la Plaza de Mayo. Durante el transcurso de esta protesta, varios ciudadanos, sin pertenecer a un grupo u organización, se sumaron a los contingentes con carteles hechos a mano, en donde escribieron la frase «Yo marcho» y el motivo de su participación. Hubo además manifestaciones de solidaridad con Brasil por la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. ¡Gracias!